Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de CPTV Noticias. Hasta las 20 horas estaremos en vivo y en directo contándoles lo que sucede a nivel nacional, provincial y también regional. Y comenzamos hablando de la inflación. Quienes ya tienen un informe realizado sobre lo que sería la inflación de enero, es el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, que estiman que la inflación de enero llegaría al 23,7%, un número muy alto. Pero bueno, es lo que se espera por los aumentos que recibimos todos los argentinos en este mes. De esto hablamos con la gerenta del Centro de Almaceneros, Vanessa Ruiz. Una baja técnica porque no se percibe ni siquiera tampoco en el bolsillo de las familias, ¿no? 23,7% lo medido en enero. Recordemos, veníamos de nuestra medición del 30,4%, acá vemos, ¿no? Está baja, pero bueno, cuando uno lo traslada a monetariamente, tenemos que estar hablando de que casi necesitamos 687 mil pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza. O sea, con lo que ello implica, ¿no? Estamos hoy frente a esta pérdida de ingresos familiares, hoy estamos viendo que aún trabajando en blanco no se llegan a estos montos, a aquellas familias que solamente trabajan una sola persona de esas, bueno, caen bajo la línea de pobreza, ni hablemos de los saberes jubilatorios, de aquel vasto sector en la Argentina que trabaja en la informalidad, sobre todo también de esta inflación que está licuando las ayudas estatales. Bueno, realmente una inflación que nos golpea de lleno estos dos primeros meses, diciembre y enero, acumula verdaderamente números muy altos porcentuales de inflación y esto golpea directamente en costo. Hacemos la consulta a las familias si pueden llegar a todos los componentes de la canasta básica alimentaria, nos informa que casi un 56,7% no alcanza a llegar a cumplimentar todos los productos de la canasta básica alimentaria. Del universo que sí llega, tan solo el 24% lo hace con recursos propios, el otro 76% lo hace a través de las ayudas estatales, ¿no? Y por eso decimos que es tan importante estas ayudas estatales para acompañar este proceso inflacionario, pero lamentablemente muchas se están licuando, como lo observamos que la tarjeta de la Asignación Universal y la tarjeta alimentar son los programas más importantes, pero en la provincia de Córdoba tenemos lo que es la tarjeta social de la provincia de Córdoba, que abata un 6,4%, que va también a aquellas personas que están bajo la línea de indigencia, con la particularidad de que en enero no se ha cobrado, ¿no? Esto también es un reclamo constante en el comercio minorista, viendo cuándo se acreditaba, porque hay muchas familias que dependen absolutamente de estas ayudas estatales para poder comer. Seguimos con más información, en este caso tenemos que hablar de lo que comenzamos comentando ayer, la primera muerte por encefalomielitis equina que ocurrió en el oeste de la provincia de Córdoba. Bueno, para conocer un poco más sobre esta enfermedad, estuvimos hablando hoy con el doctor Oscar Atienza, Magister en Salud Pública, y esto nos decía. A ver, es un virus que ya lo conocíamos desde hace tiempo, de hecho tuvimos muchos casos hasta aproximadamente el año 76. A partir de allí, bueno, apareció una vacuna que prácticamente, una vacuna para los equinos, ¿no? Que prácticamente erradicó esta enfermedad y volvió a aparecer en los últimos tiempos, producto de que esa vacuna dejó de ser obligatoria en el año 2016, hace muy muy poquito. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? El virus de la encefalitis equina se lo llama, es un virus que normalmente lo tienen las aves, los pájaros que vuelan, y cuando migran de país en país, los mosquitos pican esas aves, pican a los equinos y a cuanto mamífero encuentran y los enferman. ¿Por qué el equino? Porque en el equino es mortal y porque es un animal que lo tenemos junto al ser humano, es decir, lo encontramos en proximidades. Es un virus prácticamente letal, cuando el mosquito pica al equino y lo contagia, prácticamente no tiene ningún tipo de posibilidades el equino. En el ser humano tiene una tasa de letalidad bastante alta, también nos contagiamos por la picadura del mosquito. Es un mosquito pariente del Aedes aegypti, del dengue. Este se llama Aedes albifaciatus, es de la misma familia y transmite este virus. De modo que si no tuviéramos mosquitos, no tendríamos esta enfermedad. Sí o sí necesita del mosquito. Si yo estoy al lado de una persona que tiene encefalitis equina o al lado del caballo, no me voy a contagiar. Necesito que el mosquito pique al caballo, pique a la persona que está enferma, después venga y me pique a mí. Es exactamente igual que el dengue, el modo de transmisión. Lo preocupante es que ya hay más de 2.000 equinos con denuncia de esta enfermedad. Hay más de 50 personas que ya la tienen. Hay tres fallecidos, uno de ellos ayer acá en la provincia de Córdoba. Es decir, que es una enfermedad que vino para quedarse hasta que tengamos la cantidad de dosis de vacuna suficiente como para poder vacunar nuevamente a los equinos. Calculo que va a llevar un buen tiempo hasta que esto se solucione. Ahí estaba con toda la información el doctor Óscar Atienza, entonces. Hablamos ahora de actividades de la Casa de la Juventud de aquí de Villa Carlos Paz. Continúan con sus actividades de verano. Ya hemos completado el primer mes de este programa que lanzamos a principios de febrero que cuenta con actividades culturales y talleres de formación. En la fábrica estamos dando canto, guitarra, coro, taller de radio. En la Casa de la Juventud también estamos con escritura creativa, con inglés conversacional. Todas estas actividades están en formato taller, así que invitamos a los vecinos de nuestra ciudad que puedan aprovechar el mes de febrero para anotarse estas actividades que son completamente gratuitas. Paralelamente a esto, el día de mañana, miércoles, seguimos con los ciclos de anime en la Casa de la Juventud. Es en japonés el nombre, así que no me lo acuerdo, pero a través de la red de Juventud SP pueden ingresar y ver la película que vamos a estar pasando el día de mañana. Después también continuamos los días jueves, viernes y sábado con la radio streaming que tenemos en los distintos puntos turísticos de nuestra ciudad. Esto no es solamente entrevistar a los artistas que están haciendo cartelera temporada en Carlos Paz, sino más que nada darle lugar a nuestros artistas locales para que puedan mostrar su gran talento en estos lugares que son muy concurridos por los turistas, por los vecinos. Así que es importante también resaltar el talento que tenemos en nuestra ciudad y poder mostrarlo. Por esta semana, solamente por esta semana, vamos a estar el día viernes, sábado y domingo. El día viernes vamos a estar desde el Cucú a partir de las 18 horas. El día sábado vamos a estar en el Puente Peatonal a las 19.30 y el domingo vamos a estar acá en los jardines de la terminal, en el carnaval diverso que está organizando Carlos Paz Diversa, también con la radio streaming, con los artistas locales y cubriendo un poco todo lo que va a ser estos grandes festejos. Bueno, ¿y cómo va la repercusión en estos talleres? Se van sumando varios chicos, ¿cómo es? Sí, la verdad que es súper interesante. Los talleres, como siempre, la verdad que están explotados, así que eso está bueno porque, de cierta manera, lo cultural y demás es algo sumamente recreativo, todo lo que es canto, guitarra, entonces también lo saco un poco a lo que están viviendo los vecinos, los jóvenes, que es una temporada full con el laburo y demás, entonces está bueno también para que puedan tener ese espacio para distenderse, para compartir, para disfrutar. El conversatorio inglés ahí en la Casa de las Juventud está funcionando también muy bien, hay mucha gente que por ahí hemos tenido, gente anotada que se va a ir de Aupera a Estados Unidos, nos ha pasado un montón por ahí de chicas que están preparándose para eso, entonces están aprovechando también este taller para poder perfeccionar un poco su idioma, así que es súper lindo. Y los días que estamos en los puntos turísticos, obviamente se explota de gente, estamos en el medio del centro, en el puente, en el cucú, en playas de oro, en el fantasio, entonces bueno, también son actividades muy lindas para los turistas que puedan aprovechar las actividades completamente gratuitas y como siempre decimos, no solamente tenemos la cartelera teatral que viene, que se suman los artistas, sino que siempre cerramos nuestros eventos con los artistas locales para que puedan mostrar todo este gran talento que tienen. Y de esta manera vamos en busca a la primera pausa y ya seguimos con mucha más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien argentino! ¡Mucho más que un espectáculo! Conseguí tu entrada en PaseShow.com.ar ¡Te esperamos! Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos el cuerpo todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! ¡Mov Radio 89.1! ¡Mov! Ser Clima presenta Temporada Verano. ¡Hace que tu verano sea perfecto! ¡Vení asesorate en nuestro local en San Martín 2290! O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000 EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. EPEC Móvil, X y Facebook. En la vía pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años, es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Y se acerca el fin de semana y por eso vamos anticipándonos para organizarnos, no solamente los que vivimos acá, sino también los turistas que nos pueden llegar a ver qué actividades se pueden hacer. De esto hablamos con Germán Livelli, coordinador de promoción y eventos turísticos. El primer fin de semana de febrero, con muchísimo calor. Viernes y domingo un movimiento bueno en toda nuestra ciudad. Se pudo ver en todo el sector gastronómico, la peatonal. Y con actividades que hubo sobre todo en lo cultural, en todos los barrios y en diferentes puntos. Y el domingo con el concurso de pesca con más de 170 inscriptos. Y ya trabajando en lo que va a ser seguramente este segundo fin de semana de febrero, un fin de semana de 4 días, con lunes y martes feriados. Con muy buenos porcentajes de ocupación, como ya acostumbra este feriado. Se viene trabajando mucho en lo que va a ser sobre todo la generación de eventos aquí en nuestra ciudad. Como ya se acostumbra, una grilla en donde todos los meses vamos a tener diferentes actividades. Y el posicionamiento de nuestra ciudad dentro de la provincia de Córdoba y en todo el resto del país. Y países limítrofes con el posicionamiento de la marca Carlos Paz, destino internacional. Y trabajando mucho para atraer ese segmento de gente que va a ser muy bueno para nuestra ciudad. Y ampliamos, ampliamos las actividades que hay para este fin de semana de carnaval. Y esto se encarga de comunicarlo Fernando Barrera, el director de Cultura. Bueno, este carnaval a partir del 9 que vamos a arrancar acá en los jardines municipales para adultos mayores. Vamos a tener, bueno, de todo porque hay danza, va a haber música. Va a haber absolutamente de todo para los mayores en los jardines municipales. Eso es a la mañana. Eso es a la mañana, de 9 a 1 de la tarde. El día 10 va a ser el desfile de carnaval, que esto va a ser un desfile muy grande. Donde van a haber agrupaciones de Bolivia, de Perú, de Argentina y de Brasil. Que van a desfilar desde el Cucú hasta el Puente Central. Son todas esas 7 cuadras que van a estar desfilando. Aparte, espectacular, con unos trajes bellísimos. Esto es para no perdérselo. Es algo que va a pasar en Carlos Paz único. Creo que, no sé si alguna vez se hizo. Con agrupaciones así internacionales y tantas. Porque van a haber como 10 agrupaciones muy grandes. Que tocan en vivo mientras van marchando. Algunos con todo lo que es la batucada. Otros con todo instrumentos de viento. Pero va a ser así, bien largo. Durará, supongo, va a empezar a las 8 y media. Y hasta que termine. Porque no se sabe el final. Porque viste que ellos bailan más para atrás, más para adelante. Arrancan, frenan. Así que va a ser todo ese recorrido. Y eso va a ser el día 10. Desde las 20, 30 arranca en el Cucú. ¿Cómo la gente va a poder participar? No solo viendo, pero también tiene que ir disfrazada con alguna atuando. ¿Qué puede hacer? Es completamente libre porque es carnaval. A disfrutar. Colores. La espuma loca. Pueden llevar lo que quieran. Y bueno, estar ahí disfrutando de este anochecer en la villa. Que creo que va a ser muy, pero muy lindo. Y muy interesante para toda la gente de Carlos Paz. Y bueno, para todos los turistas que nos estén visitando. Ya están cordialmente invitados a participar. Y ahora vamos a hablar de lo que fueron los premios Carlos. Porque según informaron desde el municipio, dejó un saldo positivo de 7 millones de pesos. Al respecto habla Sebastián Moldrini, secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación. Y también se refiere a cómo vienen las reservas para este fin de semana de carnaval. Pero la verdad es que el marco quedó muy lindo. Fue muy cómodo. Muy prolijo también todo lo que se vio con la edición de toda la puesta en escena y las cámaras. Así que una repercusión muy positiva. Y lo bueno también de que hubo un gasto de 14 millones 200 aproximadamente. Lo que fue el gasto en general de los premios Carlos. De los cuales se recaudaron 21.600.000. Por ende nos quedó un saldo positivo de 7.500.000. Por el aporte de esponsorización. Y todo lo que son las contraprestaciones que tienen los distintos privados de nuestra ciudad. Que ahí es donde se remarca la importancia de un premio. Lo que significa nuestra ciudad con respecto a los premios Carlos. La participación activa que hemos tenido de grandes empresas. De grandes sponsors. Que en este momento difícil. Y en un contexto complicado donde el sector muchas veces cuesta volcarse económicamente para la publicidad. Bueno, lo han hecho y de muy buena manera. Así que eso también hay que recaltarlo. Porque bueno, la verdad que se fue por el lado de economizar. Pero también arrojó un saldo positivo. Más allá de la economía también se recalca que se está utilizando a los espectáculos políticos. Además de la necesidad por los premios jurados, ¿no? Sí, sí, sí. Se notó... Bueno, lo bueno de los premios siempre es que se habla positivo o negativamente del elenco y las nominaciones. Y bueno, siempre tenemos algunos que no quedan conformes. Es lo lindo de los premios, ¿no? Creo que se habla bien de eso. El jurado fue bastante estricto con el tema de las nominaciones. Se tomaron ciertas pautas que ya van a servir para los próximos carlos del 2025. Donde bueno, creo que están cambiando su forma de observar, de mirar. Están jerarquizando también todo lo que, como bien decías, arriba del escenario. Todo lo que es la puesta en escena, lo que es producción, lo que es mejor actor y demás. Y bueno, y eso creo que hace a la jerarquización de lo que es el teatro también. Muy bien, de esta manera vamos en busca a la última pausa. Ya volvemos con los minutos finales de esta segunda edición de CPTV Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Villa Carlos Paz, bien argentino, mucho más que un espectáculo. Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar ¡Te esperamos! Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos en corto todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! ¡Mov Radio 89.1! ¡Mov! Ser Clima presenta Temporada Verano. ¡Hace que tu verano sea perfecto! Vení y asesorate en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-359051. Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000. EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil. X y Facebook. EPEC. La energía de Córdoba. YPEC. YPEC. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Y hablamos ahora de un barrio en particular de Carlos Paz alto de las vertientes porque los vecinos están pidiendo más seguridad y por eso se reunieron con miembros de la departamental Punilla y hacían este balance. Todos los primeros martes de cada mes nos reunimos con la comisión vecinal del barrio Alto de las vertientes y también invitamos a los vecinos. En este caso se recomendó mucho lo que se habló en la reunión plenaria que tuvimos con la departamental y con el departamento de seguridad y con Carlos Livelli, Marcelo Solís y Juan Manuel Lucero para reforzar lo que es la seguridad en la ciudad en general. En cada uno de los distritos, en cada uno de los barrios tienen una realidad distinta y la realidad es que no hay seguridad si los vecinos no cooperan, si no ayudan. También una de las herramientas más importantes que hay es la prevención. Más allá de la cantidad de móviles que puede llegar a tener la policía o seguridad BCP, también tenemos un par de ojos por cada vecino que circule por la calle y eso es importante utilizarlo, potenciarlo. Con una denuncia, con un llamado telefónico al 103, al 101, también se puede llegar a hacer desde su casa, sentado con el WhatsApp, a atención al ciudadano, se pueden registrar y poner en alerta a las autoridades de situaciones de cualquier índole, de escapes de agua por la vía pública, de situaciones sospechosas de algunos individuos y cada una de las posibilidades que tenemos de prevenirlo es minutos, segundos ganados a la policía. El vecino tiene que tener en cuenta que es el generador de la inquietud vecinal. Si el municipio no puede estar en todos los barrios, no puede estar en todas las casas, pero sí puede recibir las inquietudes de cada uno de los vecinos. Puede hacerlo a través de los centros vecinales, del teléfono de la municipalidad y sobre todo de participar. No dejen de participar que es la base, la clave de todo. Y ya minutos finales, vamos con una información que recibimos en la tarde de hoy que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica en el marco de esta ola de calor. EPEC informó que se superó el récord histórico de demanda en el sistema interconectado provincial. La nueva marca de consumo, escuchen, llegó a los 2.386 megawatts. ¿A qué hora? Hoy a la una y media de la tarde, a las 13.30 horas, superando los 2.365 watts que se habían registrado el 7 de diciembre del año 2022. Queríamos cerrar con esta información de este récord histórico en el consumo de energía eléctrica. Nosotros vamos ahora al clima. Claro, el clima. Mirá qué lindo, mañana lluvia mínima 22, máxima 33. Hasta ahí llegaría 31, 33 aproximadamente, con bastante probabilidades de lluvia. Pasado el mediodía, mirá, a mí me dicen que a las 3, 4 de la tarde, 90% de lluvia, señor que realiza el tiempo. Así que bastante probabilidad de lluvia, un 90% podríamos decir. En San Antonio de Redondo, mínima 22, máxima 34. Violeta Mase al igual, máxima 32. Villa Parque Siquima, máxima 33. Santa María de Punilla, máxima 32. La Cumbre, mínima 18, máxima 26 grados. Lluvioso también. Ah, lluvioso, pero está en las nubecitas. Faltan. Los Cocos, mínima 20, máxima 29 grados. Capilla del Monte, mínima 23, máxima 35 grados. Malagueño, mínima 22, máxima 37 grados. Uh, va a ser alta la máxima allí, ¿eh? Lluvioso, en todos los lugares, lluvioso. Por más que usted vea la nube sola, hay lluvia, señora. Bueno. Al extendido, vamos, vamos, vamos. Mínima 20, máxima 28 grados. Para el sábado, lluvioso también, les digo, ¿eh? El sábado a mí me dice 50% de probabilidad de lluvia. El domingo, mínima 20, máxima 30 grados. Sí, mi nublado. Ahí está, ¿eh? Un poquito más de probabilidad de lluvia. El lunes, mínima 20, máxima 29 grados. También lluvioso, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo avanza esta lluvia, qué tanto llueve. Hoy estaba tremendo la tarde también, truenos nublados. Ojalá haya llovido en la cuenca alta, ¿eh? Ya lo vamos a, nos vamos a enterar. Nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 19.30 horas. Y recuerden, a la medianoche, la tercera edición de CPTV Noticias de la mano de Beto Pereira. Que tengan una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!